Music Session Live by Coqui Ramírez, en este caso con un homenaje a la barra Si Tú Eres Mi Hombre. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose. En una misma piel, mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si Tú Eres Mi Hombre y yo soy tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Bien, lejana o cercana, Tú lo quieras o no, no hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Y a ver mi gente de Córdoba y del mundo. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez tus pieles abrazándose. ¡Gracias!